de sitio nuevo Magdalena trabajan en conjunto con la Fuerza Aérea para combatir un incendio de grandes magnitudes que se originó desde la noche del domingo en el vía parque Isla Salamanca. La emergencia ha sido controlada en un 40%, sin embargo, las autoridades identificaron cuatro focos de esta conflagración que se extienden a lo largo de 500 metros de vegetación. Se espera que al finalizar la jornada del día de hoy, la emergencia haya sido extinguida en su totalidad.